¡Ajá! Jorge descubrió que la manguera era muy corta. Tal vez no tenía que llegar. La llenaría desde ahí. Jorge sabía que solo quedaba pato y medio. Tenía que hacer llegar agua hasta la colina. Necesitaba algo más pequeño que un balde para acarrear agua. Esto llevaría varios viajes. Jorge sabía que no la podría llevar a tiempo. Era el fin. Jorge, te vi subiendo y bajando la colina. No me digas que piensas llenar la piscina de vaso en vaso. Ajá. Citadinos. Hay formas de acarrear agua. Te diré cómo. Ajá. Hasta ahí. O pesará demasiado. Ajá. En lo que yo llevo esta, tú llena la otra a la mitad. Esto es una brigada de baldes. ¡Esto es una brigada de baldes! ¡Ya quedó! ¡Sube a ver, Jorge! ¡La idea de Jorge funcionó! Un final feliz para los patos y los amantes de los patos. Está muy cerca de la orilla. Hay que moverla hacia acá. ¡Ah! ¡Ah! Sartarina recordó por qué siempre estaba en los árboles. ¡Ah! ¡Jorge, eres tú! ¡Ay, mi sombrero! ¿Sabes? Hay un método para exprimir mechudos. Sí, lo sé bien, Bill. ¡Jorge! Jorge, te recuerdo que los patos están aquí solo temporalmente. Jorge se preguntó cuánto tiempo sería temporalmente. ¡No! ¡No! ¡POR reper centrifúe! ¡No! 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 Gracias.